Fabricamos talento, fabricamos innovación y, como no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo en 3D, por supuesto. Pero, sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorci de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Bienvenidos a D-Factory. La fábrica que desarrolló talento, tecnología, innovación y, por supuesto, en el corazón de Barcelona. Después de todo, D-Factory consolidó a Barcelona como un capital de desarrollo europeo. Para la industria 4.0. Para la digitalización. Para la transformación. Crea 1,500 trabajadores directos y 5,000 trabajadores indirectos en la ciudad, cerca de la metro, la harbour y el aeroporto. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona. ¡Gracias! 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 Son estos cuatro días en los que vamos a hablar desde aquí, desde Sostenibilidad, pero también ya saben que hay otras verticales desde donde se habla de real estate, de movilidad, de inversión, de talento y de transformación digital. Son cuatro días por los que pasan 600 speakers, más de 130 sesiones, 180 horas de contenidos, más de 10.000 profesionales procedentes de 100 países del mundo. Y todo esto lo emitimos desde el edificio The Factory, aquí en la Zona Franca. Este es un acto, un evento organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Una entidad pública de dinamización y promoción económica que está explorando las nuevas vías, las nuevas oportunidades que genera esta nueva economía. Supongo que hasta ahora son ya las 10 y poco minutos, las 13 exactamente, y habrán desayunado. Pero lo que no tengo ya tan claro es si se han planteado qué hay detrás de aquello que han desayunado. ¿Qué hay detrás de ese bol de cereales con leche o qué hay detrás de ese bocadillo de jamón o detrás de esa tostada de mango o ese batido de fresa o incluso del café? Pues hoy queremos preguntarnos lo que comemos y de dónde proviene lo que comemos, qué hay detrás de todo ello. Por eso hemos llamado a esta sesión Nutrición Consciente y Sostenible, un concepto que no solo engloba aquello de comer sano y de proximidad, sino que también tiene en cuenta otros aspectos. Por ejemplo, que los alimentos vengan de industrias que cumplan con los límites de la emisión de gases, que los cultivos preserven la biodiversidad, que si se utilizan productos de procedencia animal que esté libre de crueldad o de la pesca excesiva, y que si van envasados, pues que no utilicen centenares y centenares de plásticos. Durante la siguiente hora, los expertos que nos acompañan, los chefs y empresarios, asociaciones líderes en el sector de la alimentación, nos contarán cómo conseguir esta máxima de la que les estábamos hablando. Para moderar esta siguiente sesión, esta horita escasa, nos acompaña Nuria de Pedrasa Barbero. Buenos días. Hola, buenos días. Ella es directora de comunicación de AECOC, la Asociación de Empresas del Gran Consumo, y dirige proyectos sociales como La Alimentación No Tiene Desperdicio. En tus manos y en la del resto de ponentes dejamos la sesión. Muy bien, muy buenos días. Muchísimas gracias, Gisela, por esta presentación. Dicen que la alimentación del futuro será sostenible o no será. Y efectivamente, si hay algo que yo creo que podemos tener claro, es que la sostenibilidad es algo que gana terreno en múltiples ámbitos y, por supuesto, también en la manera en cómo nos alimentamos y también cómo nos sentamos a nuestras mesas a diario. Para hablar de todos esos temas y para hablar de ese impulso de una alimentación saludable y sostenible, nos acompañan hoy tres expertos. Buenos días a los tres. El primero de ellos es Kilian Zaragoza, él es CEO en NARIA. Kilian es graduado en Ingeniería Industrial por la Universidad Jaume I y la Universidad Politécnica de Torino. Actualmente es director general de NARIA, antes Food Ration for All. Es una empresa de economía social dedicada al diseño, desarrollo, comercialización e implantación de proyectos de innovación y triple impacto social, medioambiental y económico. Y, además, todos ellos están enmarcados en el sector de la alimentación y la sostenibilidad ambiental. Kilian, buenos días. Bienvenido. Buenos días. Muchísimas gracias. La siguiente invitada es Alba Cánovas. Ella es Service and Project Manager en Antecis la Bola. Es licenciada en Ingeniería Química. Cuenta con un máster también en Ingeniería Ambiental y es doctora en Ingeniería de Producción, donde estudió los impactos derivados del desperdicio alimentario. Cuenta con 10 años de experiencia en el sector de la economía circular y el análisis del ciclo de vida. Y en Antecis la Bola trabaja como Project Manager y Service Manager para el sector agroalimentario. Alba, bienvenida también a esta mesa redonda. Buenos días. Muchas gracias. Y cierra la mesa Ada Perellada. Ella es propietaria del restaurante Semproniana. Yo creo que Ada no necesita mucha presentación, pero es la hija menor de una de las familias de hosteleros con más historia de Cataluña. En 1993 abrió su propio restaurante Semproniana y lleva pues nada más y nada menos que 30 años, como ella dice, de aventuras empresariales en el ámbito de la gastronomía y la alimentación, en la que combina la gestión del restaurante con la publicación de libros de cocina, la colaboración en medios de comunicación y también el activismo contra el desperdicio alimentario y la defensa de la cocina sostenible. Del tema del desperdicio vamos a hablar hoy también en profundidad porque cada uno de nuestros invitados tiene experiencias muy concretas y muy interesantes en ese ámbito, con lo cual profundizaremos un poquito también en ese tema. Pero vamos a empezar ya, si os parece, el tema que tenemos encima de la mesa es el futuro de la alimentación consciente y sostenible. Y yo creo que la primera pregunta necesaria tiene que ser qué entendemos por esa alimentación consciente y sostenible. Desde vuestro punto de vista, ¿qué ingredientes debe tener ese modelo de alimentación que debemos impulsar? Kilian. Pues, a ver, realmente creo que la mejor definición es ser coherente, ¿no? Al final, para mí lo sostenible es algo que tenga coherencia a la hora de utilizarlo y luego que sea rentable para todas las partes. Y rentable para todas las partes significa tanto para el que produce el alimento como para el que lo transporta, como para el que lo vende, como para el que lo consume, ¿no? Entonces, yo lo definiría como coherencia, por ahí dura. ¿Alba? Estoy de acuerdo con ese punto de vista más quizás socioeconómico. Desde el punto de vista ambiental, yo también añadiría que hay que vigilar sobre todo cuatro indicadores básicos para el sector agroalimentario. Uno es la huella de carbono, ¿no? Las emisiones de CO2 de un producto o de su sistema productivo. La huella hídrica también, el consumo de agua. Otra es la biodiversidad, como comentábamos. Y la otra es el uso del suelo, ¿no? Son cuatro aspectos bastante importantes para definir lo que es la sostenibilidad de los alimentos. Bueno, a mí me ha gustado muchísimo Gisela cuando ha hecho la presentación y ha dicho que nos tenemos que preguntar qué hay detrás de cada plato que comemos. Y creo que esto, aunque se aleja un poquito de lo que realmente es objetivo de tu pregunta, creo que hoy es el gran momento de la curiosidad. Cuando vivimos tan lejos de la producción, cuando estamos tan lejos de observar qué pasa antes de que llegue a nuestros mercados un producto, solo nos queda la interrogación. Es preguntarnos siempre de dónde viene, cómo ha estado elaborado este producto y qué esconde cada etiqueta. Me atrevo a decir cada etiqueta, aunque hablemos de productos a granel, porque detrás de cada producto, aunque sea granel, siempre hay una etiqueta, hay una trazabilidad y una historia. Por lo tanto, la conciencia no deja de ser uno de los ingredientes principales de la sostenibilidad. Es querer saber, comer con conocimiento y preguntarse críticamente a nosotros mismos o interpelar a quien tenemos delante cómo ha estado elaborado este producto. Y aquí ahora radica el gran ingrediente de la sostenibilidad. Estamos interpelando al consumidor, a la información al consumidor, que sin duda es muy importante. ¿Quién pensáis vosotros, desde vuestro punto de vista, voy a cambiar aquí un poco el orden y voy a empezar por Alba en este caso, ¿quién creéis que tiene mayor responsabilidad y debe liderar esa información al consumidor, como decía Ada, o bien a través de las etiquetas u otros sistemas que tengamos para canalizar esa información al consumidor? ¿Quién os parece que juega un rol fundamental y debería liderar? O si son varios, también podemos charlar de ello. Como lo veis, tanto en el sector público como en el privado ya hay iniciativas de ecoetiquetado ambiental de productos. Entonces, esos dos sectores son primordiales. Es lógico que el sector privado normalmente siempre avanza más rápido que el público, pero ambos son muy relevantes. Mi experiencia no tanto desde el punto de vista nutricional y de etiquetas nutricionales, sino de etiquetas ambientales de producto. Os puedo decir que a nivel privado ya funcionan bastante bien, sin embargo, en el sector agroalimentario todavía no las hemos visto en los supermercados, aunque yo creo que falta poco para que las podamos ver. Y a nivel, por lo menos, público en la Comisión Europea, también se están desarrollando unas etiquetas de declaraciones ambientales de producto que pronto también vamos a ver de alguna manera armonizadas para poder comparar estos productos de la cesta que compramos en el super. Sí, o sea, realmente estoy de acuerdo. Al final creo que es la mejor definición para dar respuesta a esa pregunta. Pero al final esto es un trabajo, creo, de todos. Es como que no tenemos que darle la responsabilidad del etiquetado o al que lo fabrica o al que lo produce o al que lo vende, sino que al final entre todos tiene que haber ese sentido común para que el consumidor entienda lo que está comprando y le dé valor. Al final los consumidores tenemos un arma muy fuerte, que es que somos capaces de decidir y votar en el sentido, no a título político, sino de votar lo que queremos comer y de decidir. Entonces creo que si al consumidor se le da la información adecuada de la trazabilidad que hablaba antes Ada de forma transparente, el consumidor es sabio. Entonces a partir de ahí yo creo que podemos ir hacia atrás para ir corrigiendo procesos. No solo sabio, sino que tiene un poder incalculable que él desconoce. O sea, el consumidor es quien realmente puede hacer cambiar el mercado y quien nos obligará a etiquetar o a informar o a producir de cierta manera. Sin su voz no hay cambio. De manera que tenemos que transmitirle al consumidor este poder inmenso que tiene y no transmitirle lo que siempre estamos achacándole, que es la responsabilidad del consumidor, que esto inhabilita, esto frena, esto hace sentirse culpable, sino que tiene un poder enorme. Yo siempre se lo digo, no tienes tanta responsabilidad, sino que tienes un poder que no estás usando, que estás dejando de lado. Yo creo también en la importancia de la recuperación. No sé si es la respuesta a esta pregunta o la anterior, porque yo siempre rumío las preguntas. O sea, me cuesta un poco. Primero las ingiero y después las vuelvo a sacar. Pero creo que también es otro ingrediente fundamental de la sostenibilidad el homenaje o el recuerdo, el tributo al patrimonio culinario. Creo que el patrimonio culinario al cual hemos arrinconado de una manera absolutamente naif, infantil, inconsciente e incluso soberbia, me atrevería a decir, creo que es importantísimo de recuperar, porque en el patrimonio culinario hay mucha sabiduría. No es otra cosa que el compendio de unas prácticas, de un trabajo larguísimo, de siglos muchas veces, de errores y éxitos. Más de errores que de éxitos. Y no podemos fulminarlo simplemente porque nos sentimos seducidos por tendencias que provienen de la otra punta del mundo, porque influencers nos lavan el cerebro y nos animan a desayunar una tostada de aguacate, a comer una ensalada de aguacate, a merendar un zumo verde de aguacate y a cenar un guacamole de aguacate. Entonces, yo creo que tenemos que recuperar con mucho interés y mucha vehemencia el patrimonio culinario, porque es el que nos conecta con el territorio y al final el que nos obliga a comer adaptado a la estacionalidad y a la proximidad. Y es muy, muy sensato, aunque en este patrimonio encontremos pollos asados y estofados de carne, porque estos estofados de carne y estos pollos asados se reservaban a los días festivos y tenía mucho sentido. Totalmente de acuerdo con el tema de recuperar nuestro patrimonio culinario gastronómico, que además es amplísimo. Y volviendo al tema del consumidor que mencionábamos y justo uniendo con esa idea de patrimonio culinario, estamos informando al consumidor, pero a veces uno tiene la impresión de que tenemos tantos conceptos encima de la mesa que no sé si le estamos confundiendo un poco. Y echando mano de eso que decías, que me parece muy interesante, conceptos como tradicional, artesano, por ejemplo, queremos una vuelta al origen en muchos casos. Este modelo de alimentación más sostenible nos invita a volver al origen en muchos ámbitos. Entonces, no sé hasta qué punto realmente con todos esos conceptos le estamos informando bien entre todos o estamos generando también con ese exceso más confusión en el consumidor que otra cosa. ¿Cómo lo veis? Sí, yo creo que sí. O sea, al final tenemos tal bombardeo de informaciones y ahora es el kilómetro cero, ahora es la cocina plan base, ahora es la cocina sostenible. O sea, llamamos, creo que con diferentes nombres, a algo que es tan igual y creo que ahí, Ada, tú lo vas a poder definir de la mejor manera. Pero estamos poniendo tantas etiquetas a un proceso que el otro día lo vimos en el evento de cuando hablaban las yayas o las abuelas que... Estuvimos en un evento conjunto. ...que hablaban de la cocina tradicional. Es como que daban por hecho que esto se hacía así y ahora en cambio no, ahora es como que nos tienen que dar un etiquetado o darnos una nueva palabra o palabra para saber si estamos haciéndolo bien o mal. Y en años anteriores tampoco hay que creer muy para atrás eso era tan normal. Y realmente hay mucho de ese conocimiento ancestral que se está recuperando ahora como una nueva moda y en realidad son cosas tan básicas y que se daban tan por hechas no hace tantos años y que parece que se han perdido en medio del camino. Y yo creo que la alimentación del futuro también es eso, es saber mantener de alguna manera tradición y técnicas ancestrales junto con la combinación de nuevas tecnologías y el mundo moderno en el que vivimos. Sí, es que ahora es cocina de reaprovechamiento y antes no se hablaba de cocina de reaprovechamiento, se daba por hecho que se tenían que aprovechar todos los alimentos. Hablaremos de eso porque sois expertos, además todos los tres en tema de reaprovechamiento, economía circular y lucha contra el desperdicio. Yo pienso que más que información, porque hay un estrés de información, el consumidor se siente estresado, se siente sobreinformado y por lo tanto desinformado, porque la sobreinformación solo lleva al caos y a la desorientación absoluta. Yo hablaría de seducción, tenemos que conseguir seducir a las personas con las armas que tenemos los expertos, sea, pues en mi caso, la cocina, hacerla suficientemente atractiva para recuperar el atractivo y de una manera más natural resituar al consumidor. Yo pienso que esto, el tema de los... que antes he esmantado, ahora no me sale, ostras... Mencionado. Lo he mencionado, los influencers. Así ha sido su manera de ser permeables, que han conseguido seducir al consumidor y acercarlos con sus maquiavilismos pertinentes, sus estrategias. Y esto es lo que tendríamos que trabajar. Sobre el tema del patrimonio, dejadme que os explique una cosa, a ver si tengo tiempo. Sí, sí. ¿Vale? A ver si tú ves que me alargo y tal. Yo pienso que veníamos de una época que estaba la mujer, déjame decir que era la mujer, porque era la que dominaba y la que tenía la responsabilidad y al final estaba destinada a llevar la alimentación familiar. Y entonces yo me imagino un cuadro con la mujer en medio, imaginaros un retrato con aquella mujer en medio que dominaba el cuadro y este cuadro estaba súper bien enmarcado. Tenía cuatro maderas que marcaban el cuadro, que era, uno era la proximidad, la otra era la estacionalidad, la otra era la economía y la otra era la religión, porque no sé si os acordáis que había una cuaresma que nos obligó. Y esto la obligaba a cocinar de una manera concreta en la cual esta mujer se sentía confortable porque estaba dirigida, dirigida porque solo podía acceder a los productos de proximidad de la temporada dependiendo de su bolsillito y en algunas épocas pues restringido por cosas del más allá que ni se planteaba de tal. Con un tiempo muy corto, 40 años, nos hemos cargado el cuadro. Nos hemos cargado a la responsable, que esto no tenemos ninguna ganas de volver a tomar las riendas por obligación, pero también nos hemos cargado los límites. Y entonces nos hemos encontrado en un mar. O sea, este cuadro se ha transformado en una especie de cosa a la deriva de un mar enorme, en un océano que estamos aquí medio ahogándonos de la cantidad de posibilidades que tenemos. Y entonces vamos buscando algo con que aferrarnos. Y este algo con que aferrarnos se llama tendencias. Y entonces, en vez de este cuadro donde estábamos bien delimitados y nos sentíamos fuertes, se ha fragmentado en millones de cuadritos donde nos hemos refugiado porque en algún cajón nos tenemos que meter. Si no, vamos a ahogarnos. Y entonces nos llamamos plan base, nos llamamos macro, nos llamamos paleodietas o nos llamamos begis o nos llamamos, en mi caso, tradicionalistas. Nos metemos en un cuadrito, ¿no? Y esto aún nos limita más que antes. Y ha sido un instinto de supervivencia el hecho de que nos hayamos adherido a alguna tendencia porque nos hemos sentido desorientados por tantísima variedad y tantísima facilidad. Es cierto que las reglas han cambiado radicalmente y es verdad que muchas de las modas o de seguir dietas se hacen también por un sentido de pertenencia, ¿no? Y por esa llamada que hacen algunos comunicadores o influencers que realmente, pues claro, todo su elenco de seguidores lo que quieren es ser esa persona. Entonces siguen a hacer ciega todas aquellas consignas que les dan, ¿no? Pero bueno, tenemos una sociedad que realmente yo creo que eso es incuestionable. Está muy sensibilizada con el tema de seguir una dieta cada vez más saludable, más sostenible también porque el cuidado al planeta es muy importante, el cuidado del planeta. Pero no sé hasta qué punto creéis que realmente el consumidor está dispuesto a pagar por ello porque la sostenibilidad lo dicen continuamente los expertos, tiene unos costes que hay que asumir y que alguien tiene que pagar. ¿Creéis que realmente el consumidor en esta fase, en un momento como el actual está ya preparado para asumir también esos costes que podemos tener extras para impulsar ese modelo más sostenible? Kilian. Los estamos asumiendo ya a día de hoy sin realmente hacerlo por lo que acabas de decir. Entonces creo que si encima tenemos una justificación de peso como la que acabas de definir de que somos digamos conscientes de que con nuestro acto de la compra de alimentos estamos decidiendo que es lo positivo para el planeta en el que vivimos y para las personas que nos rodean es que al final en nuestra vida tenemos creo que dos variables de mucho peso que es el planeta en el que estamos y las personas que nos rodean. Entonces si nos da un argumento de peso que nuestra compra es capaz de por pagar un X céntimos más unos X euros más provocar un cambio mayor un impacto social mayor creo personalmente que sí que estamos dispuestos a hacerlo porque a día de hoy ya lo estamos haciendo y ni siquiera lo hemos decidido por ese motivo. Alba. Sí, estoy de acuerdo también en que ya estamos pagando ese precio incluso también el precio de no haber actuado hasta el día de hoy porque el no haber actuado a nivel ambiental también acarreta unos costes para las empresas y por ejemplo ahora se está viendo también cómo están aumentando los costes debido a crisis económicas guerras entonces está súper demostrado que si tampoco haces nada a nivel ambiental como empresa al final vas a tener multas sanciones que van a estar entonces reflejadas en los precios lo que no sé si es justo que solo lo tengan que pagar los consumidores o cómo se debería repartir eso ¿no? Bueno para mí es absolutamente sorprendente que un producto elaborado aquí al lado sea más mucho más caro porque yo cuando era pequeña el día que tomábamos piña que venía de la otra punta del mundo es cuando pagábamos caro no por la piña sino por el transporte por todo lo que suponía traerla de lejos ¿no? o sea de manera que en realidad no estamos pagando el precio el precio que cuesta sino que todos sabemos que estamos pagando por debajo del precio o sea los productos agroalimentarios tienen un coste mayor de lo que nosotros pagamos lo que pasa es que están subvencionados por esto no los pagamos para mí la sostenibilidad no es que sea más cara es que tiene que tener un precio más justo y no solo hablo de sostenibilidad medioambiental sino hablo de sostenibilidad social económica o social que me parece absolutamente deleznable hablar de un producto elaborado aquí al lado por una persona que intenta mantener el sector primario contra viento y marea y hablar de que el producto este es más caro no, no es que tiene un precio más justo no más caro y el día en que paguemos el precio que realmente cuesta el tomate que viene de Holanda entonces descubriremos que el tomate elaborado aquí es mucho más barato incluso siendo un precio un estilo de vida más caro o una producción más cara en sí misma porque ya sabemos que desgraciadamente el tomate de Holanda no solo es más barato sino que tiene una rentabilidad mayor y es más sostenible o sea que no tiene tacha pero no es lógico que sea más barato viniendo con la carga de CO2 que acarrea de manera que hablemos de precios justos no de precios de diferencia de precios sino de precios justos y cuestionemos el sistema alimentario que está absoluta que te hundas ori que tampoco me sale ahora en castellano pero ya me entendéis enorme que tiene unos desajustos desajustes muy acusados y que deberíamos todos plantearnos y no y como decíais la responsabilidad no puede no puede caer ni el castigo tiene que caer en el consumidor sino que se tiene que hacer responsable el productor y entonces y los gobiernos tienen que reorganizar el precio de la producción porque realmente está desajustado lo que comentas es que es súper cierto porque se han globalizado las cadenas de suministro de los alimentos y estamos tratando el alimento como un producto una mercancía más global y no se penaliza el hecho de que venga de lejos o de ciertos otros criterios es que tiene un coste en sí mismo que no se que no se imputa y porque qué pasa que los las plantaciones o los cultivos intensivos tienen una rentabilidad mayor con un coste como habéis comentado de desgaste medioambiental de los suelos muy importante y unos costes sociales o sea y un y unos y un pago a las personas que trabajan semiesclavizadas que no se repercute en el en el producto si realmente este producto se asemeja o sea todo lo lo que acarrea tanto medioambiental como social se adapta al coste europeo siempre será mayor lo que pasa es que hay un más que penalizar es bueno quizás sí que es penalizar pero no hablaría de penalizar sino de adaptar de adaptar el precio del producto a lo que realmente es pues hay sinceramente yo lanzaría una reflexión de lo que has comentado y es que reflexionemos todos si realmente son necesarios todos los agentes de la cadena que ahora mismo hay porque justamente si algo de las nuevas empresas que están saliendo creo que tienen algo muy positivo es que están agitando o sea al final están proponiendo cadenas un poco más disruptivas un poco diferentes suprimiendo agentes que ya han estudiado han medido que no aportan el valor necesario para que el producto luego llegue a destino o sea tenga el precio que tenga entonces si eso lo hacemos y no lo hacemos solo con una tipología de productos sino lo hacemos con toda la cantidad de productos que al final están en los lineales de venta de los mercados de los supermercados de las tiendas del comercio local creo que eso dará solución a lo que tú comentas es evidente que cada rol de la cadena alimentaria tiene que cumplir un valor y aportar un valor adicional y efectivamente enlazando también con lo que comentaba Ada también que cada uno de los eslabones no solo aporte valor para el buen funcionamiento de esa cadena sino que también tenga una retribución justa que justifique también el trabajo que está realizando y esa aportación de valor pero han salido algunas ideas que me gustaría volver a recopilar insistir en ellas hemos hablado de impacto medioambiental hemos hablado de huella de carbono la verdad es que la naturaleza nos da avisos constantes de que necesitamos introducir cambios en nuestros modelos de producción y de consumo tú sobre todo Alba has mencionado ya algunas ideas en tu primera intervención pero sí me gustaría insistir más en cuáles creéis que son esos ejes de cambio que necesitamos activar sí o sí cuáles serían las áreas de trabajo fundamentales para impulsar ese nuevo modelo de consumo y producción más sostenible ¿quién quiere empezar? Alba Alba que te veo bueno modelo productivo yo ahora estoy entusiasmada y tengo mucha esperanza y me gustaría ver el futuro con la agricultura regenerativa parece ser quizás otra nueva moda pero en realidad estamos otra vez volviendo a lo que comentábamos antes de recuperar tradiciones o ancestralidades en lo que es el modelo de producción dejar de lado la producción intensiva y adaptar otro modelo que puede incluso luchar contra el cambio climático además de devolver los nutrientes a los suelos bueno hacer reflorar zonas desérticas que se han vuelto en desiertos y que ahora mismo pues no se puede cultivar nada todo esto sería posible con voluntad política eso está claro y voluntad de cambio porque sí que es verdad que es un cambio bastante disruptor ¿alguien quiere complementar? a ver creo que poco se puede complementar al final cuando habla alguien que conoce mucho el campo pero sí al final ayer justamente fui al cine y fui a ver la película de Avatar y creo que saqué una metáfora que da mucha respuesta a lo que hablamos de la sostenibilidad ambiental y lo que has comentado la huella de carbono el valor de la naturaleza y sacamos la metáfora al final yo no la había visto la película y vi que cuando el hombre como persona va contra la naturaleza puede ser muy hiriente pero si el hombre la persona escucha la naturaleza eso puede repercutir en mucho beneficio para el hombre entonces creo que ahí es donde podemos entrar para que todo lo que ahora mismo está enmarcado en los objetivos de desarrollo sostenible me gustaría pensar que vamos a poder llegar a cumplirlos todos me cuesta creerlo porque estamos en el plazo vamos a llegar a la agenda 2030 en el plazo es lo que creo que no vamos a llegar pero si no llegamos al 30 pero sirve para que al 30 hayamos llegado con una conciencia absoluta unos procesos conscientes para poder cumplir no quizá en el 30 pero en el 32 en el 33 en el 35 por lo menos el camino habrá merecido la pena pero creo que tenemos que empezar en lugar de ir en contra de empezar a escuchar también no, no pero a ver si es que no sabemos interpretarla a la naturaleza la podemos escuchar pero no la sabemos interpretar porque estamos la gran mayoría de consumidores estamos muy alejados de la naturaleza y solo la usamos paisajísticamente y para y para para disfrutar de ella no para explotarla pero bueno a ver modelos modelos para mí es dejar trabajar al sector primario de proximidad dejarlo trabajar no culpabilizarlo más no no atabalarlo más que tampoco me sale a la palabra molestarlo permitirle realmente trabajar darle la caña y que realmente mantenga mantenga un poco la supervivencia y cuando estás en un momento de muerte lenta y larga y segura cierta la medicación es necesaria me refiero que a menudo no cuestionamos lo que nos viene de lejos nos ingerimos lo que viene de lejos sin preguntarnos sin preguntarnos cómo ha estado producido y exigimos a nuestro a nuestro sector primario de proximidad que sea biodinámico termo no sé qué regenerativo disculpa Alba la mara calvaparí todo y entonces lo obligamos y el pobre hombre se nos desmotiva se nos desanima se nos atabala y plega y el hijo plega porque además es imposible rentabilizar con tanta con tanta historia dejémosle trabajar dejémosle que sobreviva que sobreviva al embate tan bestia de las importaciones que es lo que lo ha desestabilizado que se enfortezca que se haga fuerte y que nos haga un producto accesible y sabroso porque estoy hasta el moño de productos insabrosos de militancia cosas horrorosas aburridísimos no malas 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 en pro de una agricultura ecológica no sé qué no sé cuántos y tal y resulta que acabamos comiéndonos el mango que está sabrosísimo que viene a la otra punta del mundo porque al final de escondidas cuando nadie nos ve nos futemos al puto mango este porque necesitamos que sea bueno y claro y el tomate y la berenjena pequeña hecha polvo que no hay quien Dios se la coma la acabamos comprando por militancia dejemos trabajar a nuestro sector primario que sea fuerte y que evite que acabemos comprando lo de fuera por precio y por sabor mientras tanto simultáneamente la administración que es quien tiene la responsabilidad y la capacidad siga trabajando en pro a obligar que los productos que vienen importados se adecúen al precio de lo que cuestan ¿vale? y entonces sea más difícil para el consumidor poder pagar este producto y que además pues bueno y sea absurdo acabarlo de pagar y también que haga lo que está haciendo y que aún lo haga más campañas de comunicación de sensibilización y conciencia para que el consumidor recupere el interés porque sepa valorar sepa interpretar aquel producto lo bueno que tiene no solo el precio y el sabor que es lo primero que porque ¿cuáles son las prioridades de compra del consumidor? No nos engañemos comodidad por lo tanto tengamos una industria que sobrevaloramos muchísimo la industria artesana que me parece fantástica la industria artesana pero basta de eufemismos basta de romanticismos valoremos la industria fuerte de transformación que tenemos en nuestro país apostemos por ella ¿por qué no? está aquí es de proximidad ocupa a nuestros ciudadanos o sea defiende un producto además obligamos a esta industria a que compre de proximidad y haga realmente la cadena corta después ahora me he perdido caso un blog ya Ada quiero hacer una pausa vale perdona me he perdido me he perdido pero vaya y quiero hablar un poco porque sois los tres muy comprometidos disculpa pero no quiero cerrar esta mesa sin poder hablar un poco del tema de desperdicio alimentario estáis los tres muy comprometidos tenéis proyectos en ese ámbito muy interesantes y el desperdicio tiene un impacto muy claro desde el punto de vista económico, social y medioambiental con lo cual es un buen motivo para trabajar en ese ámbito pues impulsar ese modelo de alimentación sostenible ¿vosotros creéis que es consciente el consumidor realmente del precio que paga del elevado impacto que tiene el desperdicio de alimentos? ¿el consumidor? no he entendido el consumidor si el consumidor es consciente realmente o el conjunto de la sociedad es consciente del elevado impacto y el elevado precio que pagamos cada vez que desperdiciamos comida cuando desperdiciamos alimentos sí yo creo que somos conscientes es decir el consumidor es consciente en el tema del desperdicio entran muchos agentes en la cadena no solo es culpa del consumidor que se genere desperdicio ni mucho menos sí que es el lugar quizá donde más se provoca desperdicios en los hogares eso está medido y eso está demostrado pero no es el principal culpable entonces hay muchos más agentes y lo que es necesario la conciencia creo que ya existe y cada vez se está difundiendo más hay infinidad de eventos desde que hemos vuelto del COVID hay muchísimos eventos en los que se está tratando esto entonces la conciencia y la sensibilidad al respecto existe lo que creo que y más con la legislación el proyecto de ley que se está trabajando hacen falta quizá herramientas que ayuden a medir y sobre todo a tangibilizar para luego la toma de decisiones y justamente eso es algo que nosotros tenemos en la empresa es decir en un área dentro de nuestra actividad como plataforma tecnológica aplicada al tercer sector al sector de ayuda social si algo tenemos son herramientas para que la industria alimentaria los consumidores las entidades sociales todos los que están involucrados en esa lucha contra el desperdicio tengan herramientas que les permitan optimizar los escasos recursos que tienen para gestionarlo y luego que lo puedan medir y eso les permitirá tomar decisiones y como son conscientes las decisiones las tomarán de forma acertada para que ese desperdicio cada vez se reduzca más a cero siendo conscientes que el desperdicio cero es muy difícil lograrlo Alba, ¿cómo lo ves? Yo creo que el consumidor si es consciente quizás es más consciente en su casa de lo que pasa pero no tiene conocimiento tal vez de lo que ha pasado en la cadena de productos que ellos compran lo que se desperdicia antes de llegar a su plato y justamente falta ese acercamiento al sector primario que comentaba Ada para darse cuenta de en todas las etapas qué ha pasado cómo ha sido tratado ese producto cuánto se han perdido de por medio y si conocemos quizás a nuestro agricultor todas esas cosas quizás no ocurrirían aparte de esto bueno desde ANCISIS la bola pues también un poco en la línea de Kirian también ofrecemos servicios a empresas del sector agroalimentario para ayudarles a medir a optimizar y a trazar al final sus planes de prevención o sus planes de acción contra el despilfarro alimentario a dar rápido porque tenemos menos de dos minutos pero bueno perdona es mi tema y aquí me voy a quedar hasta que termine la exposición pero no a ver vamos a ver qué hacéis preguntaba si el consumidor es consciente yo creo que cada vez más porque no será que no se han hecho que llevamos unos años el activismo trabajando para transmitir este problema o esta situación a todos todos los productores también son consumidores en definitiva o sea que todos comemos y por lo tanto todos tenemos el mismo derecho y la misma obligación de conocer la problemática de cerca lo que pasa que es verdad que decíamos el consumidor en las casas es donde se tira más sí pero es en los que trabajamos con los alimentos los que tenemos más responsabilidad de intentar evitar el despilfarro porque porque estamos trabajando con los alimentos que es lo que queremos porque es nuestra materia prima y es la razón de nuestro trabajo tenemos que trabajar más para evitar el despilfarro y hacerlo más público explicar que evitamos el despilfarro y las estrategias que hacemos para evitarlo entonces gracias no diré a Dios sino gracias al activismo y a la conciencia general la verdad es que la mayor parte ahora hay muchísimos mecanismos de redistribución de lo que se tiraba hace unos años lo que ahora tenemos que adaptar la producción al consumo el problema de lo que se tira en casa del consumidor final que todos somos hasta los que los restauradores también somos consumidores finales lo que tiro yo en mi casa es que no hay posibilidad de redistribuir y por esto es más grave ya tenemos que saber que lo que tiramos en casa no es una tontería es que total total no es nada no es nada pero tú no puedes hacer nada es tan fragmentado y es tan poca cantidad que no lo puedes gestionar en cambio una industria un sector primario un comedor colectivo antes era un pecado mortal ahora es un pecado venial porque tiene estrategias para redistribuirlo y podemos conseguir que no se tire y esto es gracias al trabajo Ada con estas palabras finales nos tenemos que despedir yo me quedaría charlando con todos vosotros sobre este tema del desperdicio alimentario apasionante con tu entusiasmo con el de todos vosotros la verdad es que ha sido un placer compartir esta mesa hemos llegado al final gracias Kilian gracias Alba y Ada por vuestro tiempo muchísimas gracias 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 a los cuatro a los cuatro por las interesantes reflexiones que habéis hecho se ha hablado en esta mesa en esta sesión de recuperar el patrimonio culinario que es el que nos acerca al territorio comentaba Ada también se comentaba esa manía de etiquetar que tenemos ahora de llamar de mil maneras diferentes algo que es el mismo concepto y que eso hace que los consumidores todos nosotros también nos liamos un poquito o el hecho del reaprovechamiento muy interesante también ahora se habla de esa cocina del reaprovechamiento cuando antes nadie se lo planteaba porque era es lo habitual lo que me ha sobrado pues lo aprovecho para hacer otra cosa y un último concepto que destacaría también también en este caso viene de la mano de Ada eso del precio más justo no el más caro ese pequeño matiz gracias a todos vosotros por todo lo que habéis comentado a los asistentes también aquí en este plato de sostenibilidad y nosotros nos vemos nada dentro de 10 minutos para hablar de bioeconomía y biodegradable fabricamos talento fabricamos innovación y como no sostenibilidad fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo en 3D por supuesto pero sobre todo fabricamos futuro y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas Consorci de la Zona Franca fabricamos oportunidades para tu futuro bienvenido a D-Factory la fábrica que desarrollan talento tecnología innovación y por supuesto en el corazón de Barcelona después de todo D-Factory consolidando Barcelona como un capital de desarrollo europeo para la industria 4.0 para la digitalización para la transformación creando 1,500 empleos directos y 5,000 empleos indirectos en la ciudad cerca de la metro la ciudad de la zona franca y la ciudad y promocionados y promocionados de la zona franca de Barcelona China y la ciudad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.